Hola a todos, hoy voy a preparar unos cupcakes que me habéis pedido mucho y son los cupcakes de zanahoria, estos cupcakes a diferencia de las recetas que hemos hecho anteriormente están hechos con aceite de girasol para que la receta quede más jugosa y adicionalmente tienen un truquito y es que llevan también manzana, espero que los hagáis porque seguro que se van a convertir en vuestros cupcakes favoritos. Antes de empezar a hacer nuestros cupcakes tenemos que preparar las cápsulas sobre el molde de cupcakes y encender el horno a 170 grados centígrados. Ya están las cápsulas en el molde y ahora vamos con los ingredientes, 120 gramos de azúcar, 120 mililitros de aceite de girasol, 2 huevos, 130 gramos de harina de trigo, una cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de clavos de olor molidos, un cuarto de cucharadita de cardamomo en polvo opcional, una cucharadita de bicarbonato de soda, 150 gramos de zanahoria rallada, 130 gramos de manzana en cuadritos o rallada y un puñado de nueces o cualquier otro fruto seco. Empezar esta receta poniendo en la batidora el azúcar, el aceite y batiendo muy bien unos 3 minutos. Cuando veamos que el azúcar ya está bien mezclado con el aceite agregaré los huevos, siempre con la batidora encendida. Lo que haré a continuación será agregarle a la harina los clavos, la canela y el cardamomo. Mezclaré un poquito esta harina y se la agregaré a la mezcla con la batidora encendida y poquito poco. Mezclaré un poquito esta harina. Mezclaré un poquito esta harina. Mezclaré un poquito esta harina. Cuando nuestra mezcla de cupcakes esté completamente homogénea pondré el bicarbonato que también puede ser polvo de hornear y batiré muy bien unos 2 minutos. Los siguientes pasos de la receta se harán a mano. A esta mezcla que ya está homogénea tengo que adicionarle todavía la zanahoria, la manzana y las nueces y lo batiré pero con una espátula. Ahora con la ayuda de una cuchara o de una cuchara para helado voy a llenar las cápsulas de los cupcakes las tres cuartas partes. Recordad no llenarlos mucho para que no se salgan de la cápsula. De esta mezcla salen entre 12 a 15 cupcakes, depende mucho de cuántos llenéis las cápsulas y del tamaño de estas y cuando ya estén llenos nos iremos al horno entre 20 a 25 minutos. Mientras nuestros cupcakes de zanahoria se enfrían vamos a preparar una crema de queso que es muy sencilla y muy rica. Y los ingredientes para esta crema de queso son 140 gramos de queso para untar, 300 gramos de azúcar glas, 80 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y una cucharada de leche. Para hacer la crema de queso empezaré poniendo en la batidora el azúcar glas, la mantequilla y la cucharada de leche y batiendo a máxima potencia 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos y nuestro buttercream está cremoso. Es el momento de agregar el queso que debe estar muy frío para que la mezcla siga firme. Lo agregaremos y batiremos unos 4 minutos más a máxima velocidad. Con la crema de queso ya lista vamos a empezar a decorar. Lo primero será llenar nuestra manga pastelera a la que le he puesto una boquilla de estrella abierta de las grandes. Entonces la llenaré y empezaré a hacer una espiral en cada uno de los cupcakes. ¡Gracias! 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 He puesto los cupcakes de zanahoria en la base en la que los voy a presentar y para decorarlos voy a utilizar unas zanahorias que moldee en mazapán de leche. Este mazapán de leche es el que se usa en Latinoamérica, en Europa no se usa tanto porque aquí se usa el mazapán con almendra que es un sabor muy diferente pero también está muy rico. Y si queréis aprender a hacer el mazapán y a moldear la zanahoria solo tenéis que dar clic en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Y están listos ya nuestros cupcakes con la zanahoria encima que se ven súper lindos. Si os dais cuenta esta receta no tiene ninguna esencia, de ningún sabor porque la base de zanahoria ya tiene un sabor súper rico y la crema de queso no necesita nada más. O sea que es una receta muy sana que la podéis hacer en casa con los niños que os ayuden a moldear la zanahoria para que aprendan también un poquito algo de este arte dulce. Y nada os espero la próxima semana, recordad que si os gusta la receta la podéis compartir con vuestra familia y un abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!